Muy buenas a todos gente, bienvenidos a otro video Esta vez les quería mostrar Mi Family Game Si ven aquí, como verán, es Apeptech Y eso significa que es un clon Es un clon de la verdadera consola Es similar, es igual, nada más que cambia el nombre Lo compré hace poco, un año y medio Y esto me trajo muchos recuerdos de mi infancia Con esto sabía jugar cuando era chico Bueno, quería mostrarles Como vino todo Esa es la cajita original Bueno, este es el transformador Muy moderno Antes eran cuadrados, grandes y aparatosos Ahora son simples cargadores Como si fuesen de celular Nada más con la diferencia que cambia la ficha de alimentación Me vino con sus dos controles Dos controles Y me vino con este cartucho Que trae 114 en unos Que no se repiten Y dentro de este cartucho están los mejores juegos Que lanzó Que fueron lanzados para Family Game Los mejores están aquí Y este es uno de los famosísimos también Que traían un montón de juegos Pero eran repetidos Son repetidos Son repetidos Este lo conseguí aparte Son difíciles de conseguir Y cuando uno los consigue Los venden muy caros Pero vale la pena Cada consola Cada videojuego Vale la pena tenerlo Explorarlo Entrar Y ver su sistema operativo Este bueno Este es el aparatito De la bandejita Aquí adentro Se ponen los cartuchos De esta forma Haciendo presión Aquí tiene unas trabas de plástico Que es para que Para que salte El cartucho Cuando uno Presiona esta traba Esta traba Presionan así Para arriba Hacia saltar el cartucho Y bueno Es simple Es cuestión de conectar El control En este lado Y bueno Su cable Aquí Y el de audio-video Lo tengo Nada más Que lo tengo guardado En otra cajita Pensé que lo tenía En esta caja Este Bueno Este video Va a ser cortito Así Quería mostrarle Mi aparatito Ahora apenas Encuentre el cable Audio-video Prometo subir un video De continuación Mostrando los juegos Y los cartuchos En funcionamiento Para que vean Como funciona todo Así que bueno Un saludo No se olviden De suscribirse Compartir los videos Darle like Que es muy importante Para que Mi canal Siga en carrera Y pueda crecer Y algún día Pueda realizar Algún sorteo Y demás Aparte saben Que Si yo logro Tener los mil Suscriptores Y tener Un cierto Número de horas De reproducciones Puedo Hasta llegar A monetizarlo Y ganar Un dinero extra Con este canal Así que bueno Les mando Un saludo grande No se olviden De suscribirse Activar la campanita Compartir los videos Comentar Y bueno Hasta la próxima Amigos En la continuación Luego les voy a mostrar Mi maquinita Enseguida Bueno Hasta la próxima Chicos Gracias